Muy bien, segmento patita saludable es el momento de este bloque con el doctor Diego González que le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias, José. Muy bien. Bueno, obviamente, segmentos, tu segmento especial de patitas saludables. Hoy, tema y preguntas, si las hay, tanto a nosotros como a vos, imagino, tiene que ver con qué hacer con una perra cuando está preñada o cuando ya tiene los cachorritos. Bien, sí, la idea era charlar de esto porque muchas veces nos están preguntando y hay algunos mitos o malos entendidos respecto de cuánto dura la gestación en las perras y en las gatas, cómo cuidarlas, qué tengo que tener en cuenta al momento de que estén por parir, cómo nos damos cuenta de que puede estar acercándose al momento del parto y, bueno, cómo atender el parto y cuáles complicaciones pueden surgir. Entonces, bueno, la idea era hablar de esto para echar un poquito de luz, como se dice, y aclarar algunos mitos para que, bueno, al momento que esto suceda en la familia sepan cómo actuar. Exactamente. Muchas preguntas y las respuestas las tenemos acá. Acá, exactamente. Bueno, comenzamos entonces acá. Vale. Bien. Tenemos, como decíamos, cuidado de gestación de los perras y gatos. De perras y gatos también. Y gatos también. Vamos a hablar de las dos. Tienen algunas pequeñas diferencias, pero, bueno, son parecidos. Básicamente, bueno. Comenzamos entonces. Vamos con la primera placa. Así es. Vamos, chicos. Móndeme la placa, gracias. Ahí está. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuánto dura la gestación? Bien. Porque a veces, no sé por qué existe el malentendido de que la gestación en las perras o las gatas dura tres meses. Me acabo de enterar, o sea, me enteré hace unas semanas atrás, el tiempo de gestación para mí era tres meses. Claro. Era normal. ¿De dónde salió ese número? No sabemos, pero, bueno, todos creen que son tres meses. No, son dos meses. Si vemos que está preñada más de dos meses o que está con pancita más de dos meses, hay algún problema. Claro. A veces puede ser que no esté preñada, que nos pasa a veces, o que tenga algún otro problemita que hay que estar atentos. Bien, entonces, tres meses no. ¿Cuánto es? En promedio, dos. A ver, ahí en la plaquita hay un rango, porque las perras duran entre 58 y 63 días. En las gatas es un poquito más. A veces, ¿de qué depende? De la raza, de la cantidad de cachorros que tenga la perra o la gata. Cuando tienen un solo cachorro, a veces se puede demorar un poquito más y hasta a veces puede no generar el parto de forma adecuada. Bien, bien. Las razas grandes, como puede ser una grandanés o un San Bernardo, tienen una gestación más larga, a veces hasta 65 días. Mientras que, por ejemplo, una bulldog francés o una caniche, 58, 60 días como mucho. Bien, no más veces. No. A ver, igual, se recomiendan hacer controles para ver que todo vaya bien en la gestación. Controles de qué tipo? Con ecografías. Haciéndole una ecografía, podemos ir viendo cómo están cada uno de los cachorritos, se ve la frecuencia cardíaca, si se mueven, cómo se están desarrollando. Podemos detectar si hay alguno que pueda verse muerto en el transcurso de la gestación. Bueno, todo eso se puede saber haciéndole controles. ¿Cuántos controles se recomiendan? Y bueno, a ver, ahora vamos a contarte un poquito en qué momento se puede saber que está preñada, porque esa es la otra pregunta que nos hacen. Estuvo con el perro. ¿En cuánto tiempo puedo saber si está preñada? O sea, no hay un test como existe, perdón por el chivo, como existe en las mujeres, si no hay un test que nos permita hacer eso. Lo único que se puede hacer es una ecografía y se puede hacer a partir de las tres semanas, de los 21 días y un poquito más, 24, porque ahí es cuando ya empieza a latir el corazoncito de los fetos y podemos detectarlo y estar seguros. Antes de ese tiempo lo que podemos ver son unas vesículas que son como unas pelotitas con líquido, pero no sabemos si hay adentro un cachorrito o no. A partir del día 24 ya se ha formado el corazón del cachorrito y podemos saber si está vivo o no y cómo puede seguir todo. Y después, algunos controles más cerca de la fecha de parto. Bien, entonces el primer mito no son tres meses, son hasta 60. En promedio dos. Sí, no más de eso. No más de eso, exactamente. Bien, seguimos. Seguimos con la siguiente plaquita y bueno, justamente ahí es lo que te estaba contando. ¿Cuándo podemos saber? Y más o menos a partir del día 24 es cuando se formó el corazoncito de los cachorros y nos va a permitir el ecógrafo ver cómo está todo. Con la ecografía se puede estimar la cantidad, pero no nos da precisión. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, al día 24 en el primer control contamos cierta cantidad de cachorritos y alguno puede morir si fallece en el camino y se reabsorbe y después, más cerca de la fecha de parto, volvemos a hacer una eco y vemos menos. Pero también, cuando hacemos la eco cerca de la fecha de parto, los cachorritos están todos mezclados y se mueven adentro de la panza y se nos confunden. Entonces podemos... Hay que empezar a contar. Contamos, pero a ver, cuando hay dos o tres estamos seguros, pero ya cuando hay cinco o seis es un lío porque se mezclan y ya pueden haber más. Entonces, bueno, se puede estimar, pero no se puede decir con exactitud. Con exactitud podemos contar y así todo tiene un margen de error con una radiografía, pero la radiografía se puede hacer a partir del día 49 de las siete semanas. ¿Por qué no antes? Porque antes puede generar trastorno. O sea, así como pasa con las mujeres embarazadas, que los rayos X le hacen mal al bebé, también pasa con las perras y las gatas. Puede causar malformaciones si se hace una radiografía antes de los 49 días. Entonces la radiografía es para a partir de los 49 días. Ya vamos a ver en la otra plaquita. Bueno, ahí vemos ecografías. En la imagen anterior eran ecos. Esto es una radiografía. Y ahí lo que se pueden ver son las columnas y las cabecitas de esos cachorros para contar. Bueno, no puedo señalar en la pantalla, pero de todos modos se pueden contar cuántos cachorritos hay. Esa es una radiografía que está ya cerca de la fecha de parto. Bien, bien. De esa forma podemos ver. De todos modos nos ha pasado que cuando hay muchos cachorros, más de cinco, hay mucho líquido y no se ven tan claritos. Y puede haber algún escondidito y que caiga de sorpresa después al momento del parto cuando salió y no lo teníamos en cuenta. Entonces hasta dos o tres más o menos ecografías en los controles normales. Sí, sería lo ideal, es lo recomendable, sí. Y sí, a ver, con ecografía podemos estimar una fecha de parto a través de una fórmula que tiene un margen de error de dos días. Es decir, dos días más, dos días menos, pero lo vamos viendo. Si pasa esa fecha de parto, la perra no tiene signos de que pueda estar comenzando el trabajo de parto, lo que se aconseja es ir a la veterinaria. A veces les hacemos ecografía a ciertas razas que son algo complicadas todos los días para ir viendo cómo van los cachorritos. Porque, bueno, si hay algún problema lo podemos saber y en ese caso hacer una cesárea. ¿Sí? Exacto. Pero bueno, los controles ecográficos, por lo menos dos, es lo ideal. Y las radiografías si quieren saber exactamente cuántos son. No es necesaria la radiografía. Bien, pero en el caso es excepcional. Exactamente. Pero sí la ecografía. Bien. Bueno, continuamos. Pasamos a la siguiente plaquita. Sí. Bueno, justamente, esta es la misma que hablábamos de la perra en las gatas. Y otra de las preguntas que nos hacen es, si no tienen la ecografía, ¿cómo podemos saber si están preñadas? ¿Qué signos puede haber? Por ahí en la gata es un poquito más evidente, pero tampoco es que al principio no lo vamos a saber. Lo vamos a saber a partir del día 20. Que vamos a ver que se le pueden inflamar las mamas, que puede cambiar el carácter. ¿Sí? En algunos casos se le va a hinchar la pancita. Sí. Puede abrirse el apetito y comer un poquito más. Eso al principio, bueno, y al final ya cerca de la fecha de parto, cuando ya están por parir, dejan de comer, porque ya como que no les cabe tanta comida dentro del estómago. O lo que hacen es comer muchas veces al día, pero poquito. Bien. ¿Sí? Para que esa comida la vayan absorbiendo. Y lo que podemos ver también cerca de la fecha de parto es que van a buscar un lugar tranquilo, para estar tranquilo. Y también que es el lugar, el nido, donde van a prepararse para parir. Bien. Y ahí casi que no se mueve. Y ahí dan vueltas en el día, pero van a estar durmiendo más también. Lo que hay que tener en cuenta, y muchas veces pasa con las gatas, de dejarles un lugar para que estén tranquilas y evitar que, por ejemplo, se metan a roperos o a cómodas con cajones, porque sé de casos donde la gata tuvo cría dentro de la cajonera de la cómoda. Claro, hace un nido, entre comillas, ahí. Exactamente. O adentro de un ropero. Entonces, bueno, es proveerles un lugar, como hemos hablado otras veces, un lugar que esté tranquilo, donde ella pueda, donde no la molesten. ¿Sí? No en un lugar de pasada, donde están todo el tiempo molestándola, sino en un lugar que esté tranquilo. Y, bueno, ella va a elegir si se siente cómoda ahí. Bien. Bien, que no la molesten otros gatos, otros perros y personas. No en un pasillo o en un lugar así. Claro, donde esté pasando la gente y demás. Y abrigado, sobre todo ahora que hace frío. Bien. Porque ella va a buscar un lugar abrigado. Bien, bien, bien. Bien. Ahí, ¿qué cuidados debemos tener? Bueno, durante la gestación. Por un lado, evitar el estrés. Bien. ¿Qué significa? Que no la estemos molestando. Si en el caso de las perras, que no salga a pasear y se pelee con otros perros. O esté en el patio de adelante, tras la reja, peleándose. O que la peleen los demás. Si pasea, que pase a su ritmo, tranquila. Si en el caso de perras que van con paseadores, que también pasa que los paseadores la lleven tranquila, que vaya con perros tranquilos, por un lado. Sí. Que no debe recibir medicación. Bien. La medicación, así como pasa con las mujeres embarazadas, siempre hacemos una analogía porque es la forma en que la gente se acuerda y lo relaciona. La medicación, así como a las mujeres embarazadas, les hace mal, a las perras también. También. Entonces, puede generar malformaciones en los cachorros y hasta a veces se pueden morir y los puede perder. Ajá. Ningún medicamento. Y si se enferma de algo, consultar con mayor razón al veterinario y le vamos a decir si se puede dar algo o no. Claro. En algunos casos, algunos antibióticos y algunos medicamentos se pueden usar. Depende de la situación. Depende de la situación. Pero otras veces, no. Así que eso es muy importante también a tener en cuenta. Vacunas tampoco. Las vacunas se ponen... Ah, no vacunas. No, en esa circunstancia. Las vacunas se ponen antes de que quede preñada. Bien. Antes de que esté con el macho. Si es un parto que está deseado y programado. Si pasó que se quedó preñada, hasta que no destete los cachorros, hasta que ya no estén mamando, no se puede vacunar, no se puede desparasitar. Hay algunos antiparasitarios que sí son excepcionalmente que se pueden usar. No solo es de uso común y rutinario, pero se pueden usar. Algunos. Pero siempre, igual que las pipetas, por ejemplo, tampoco. Las pipetas no se deben colocar. Lo que también le hacen mal. Porque le pueden hacer mal a los bebés. Ni lo mismo que durante la lactación, cuando están amamantando a los cachorros. Bien. Y eso es un punto de tener en cuenta. Si tocaba la vacuna o lo que sea, esperar un poco más. Y lo otro que es importante, que me estaba olvidando, es el alimento. El alimento lo ideal es que coman alimento que sea de buena calidad siempre. Pero en esa situación de que están gestando, que sean alimentos para cachorros. Que tienen un contenido de proteínas más alto. Cambiar, digamos, el alimento. Pasar del de adulto al de cachorro. Durante todo lo que es el periodo de gestación, sobre todo la última parte, y la lactación. Bien. Durante la lactación, la perra va a tener más hambre. Y es normal. Y va a tener más hambre, ¿por qué? Porque a través de su cuerpo genera leche para alimentar a los bebés. Y va a consumir calorías. Y bueno, van a ver que puede comer hasta el doble. Y es normal. Hay que dejarla que coma. Porque necesita reponer las calorías que está perdiendo. Bien. Bien. Perfecto. Eso es muy importante. Y obviamente también una camita o un nido. En el caso de la perra, donde esté tranquila con los perritos. Bien. Eso es fundamental. Y ya hemos dicho que los animales, las mascotas se estresan. Y por eso el tema, ahora, tener estos cuidados para no generar estrés. Exactamente. Bien. Sí. Y algo también que pasa, que no durante la gestación, pero sí cuando ya ha tenido cría, es que a veces se pueden poner agresivas con los demás o con otros perros. Pero no porque sea mala, sino porque puede querer defender a sus cachorros, cuidarlos. Y bueno, se puede sentir incómodo. Entonces hay que ver cómo reacciona ella, cómo se comporta cuando se acercan personas. Porque por ahí con los de la familia no hay problema. Pero con otras personas no tan familiares sí puede haber. O con los mismos animales de la casa. Entonces, tenerle paciencia. Porque es entendible que ella reaccione así. Claro. Bien. Sí, sí, sí. Porque tiene el rol de madre de protección. Exacto. Está defendiendo a los hijos que para ella es lo más importante. Claro. Bien. Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos con otra plaquita. Bien. Bueno. Ya es una de las últimas. Bueno, a ver. Sí. Sabemos que va a empezar el parto. Bien. ¿Sí? Ahí tenemos varios puntos. Pero bueno, generalmente una de las cosas que nos permite saber que está cerca el momento del parto es que van a tener leche en las mamas. ¿Sí? Generalmente las perras que ya han tenido cría, no lo dice la placa, pero te lo cuento. Las perras que ya han tenido cría antes, que no es la primera vez, empiezan a generar leche unos días muy cercanos al parto. Dos o tres días. Mientras que las que van primerizas, es decir, te van a tener por primera vez, por ahí empiezan a inflamarse las mamás una semana antes. ¿Sí? Pero bueno, unos días antes empiezan a generar secreción láctea tener leche. Otra cosa importante que pasa, que también nos ayuda a predecir el momento del parto, es que la temperatura rectal baja un grado por debajo de lo normal. Ah, ¿sí? Eso sucede 12 horas o 24 horas antes de parir. Entonces, por eso es que le recomendamos que le tomen la temperatura dos veces al día, una semana antes de la fecha estimada, para ir conociendo cuál es su normal. Porque, por ejemplo, en verano, si bien decimos que lo normal es 38 a 39, en verano a veces puede ser 39 y medio. Entonces, no va a bajar tanto como esperásemos que bajara ahora en invierno. Bien. Tal vez ahora en invierno bajaría 37 y en verano bajaría 37 y medio. Claro, no mucho más. No mucho más. Pero sí ir viendo cuál es su normal y cuánto baja unas horas antes del parto. Bien. Porque eso nos va a permitir organizarnos, si tenemos algo para saber más o menos va a parir mañana, bueno, acomodar las cosas de la casa, o si pensamos que va a parir y no pasa nada, acudir al veterinario. Bien. Perfecto. Eso también es muy importante. Bien. En algunos casos, cuando ya están con contracciones, es lo que vamos a ver al momento del parto, cuando ya se desencadena. La vamos a ver agitada, como haciendo fuerza con la panza. Sí. En algunos casos, algunas se ponen como en posición de querer defecar, otras se echan de lado. Y lo primero que vamos a ver en la vulva es que sale un líquido que generalmente es como el alcohol en gel, ¿sí? Como una gelatina sin sabor, transparente. Eso es lo normal. A veces ese líquido puede salir de color rojo, verde, amarillo, negro, que no es lo usual, no es lo normal. Y bueno, ese es uno de los motivos para acudir a la veterinaria porque está sucediendo algo que no es normal. Bien. Cuando lo que sale por la vulva no es ese líquido transparente, que es el líquido amniótico. Ese líquido amniótico en algunos casos puede aparecer hasta unos días antes de que envise el trabajo de parto. No es lo ideal porque si no puede suceder un parto seco con menos lubricación, pero bueno, puede suceder. Bien. En ese caso, bueno, hay que consultar al veterinario. Pero si el líquido que aparece en la vulva es rojo, amarillo, verde o negro, todo lo que no sea transparente, no sería lo ideal. Verde es la placenta, por eso es que a veces que esté rota la placenta puede indicar que se va a complicar el parto, porque está obstruyendo o que hay algún perrito muerto, entonces siempre es mejor consultar antes que confiarse y esperar. Porque cuando ya se desencadenó el trabajo de parto y los cachorros no pueden salir, pueden morirse. Bien. Primero los perritos y después la perra. Bien. Así que eso es algo importante para tener en cuenta. Bien. ¿Sí? Cada cachorro tiene una placenta. Y eso es que, bueno, a veces recomendamos contar las placentas que van a salir. Porque a veces sale primero el perrito o sale el perrito adentro de una bolsa transparente con la placenta. Ella los tiene que lamer para estimularlos, para reconocerlos. Ese momento de reconocerlos es muy importante. Se llama imprinting y es el momento de reconocimiento entre la mamá y el cachorro. Bien. Eso hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo que suceda. Que ella los lengüetee, los estimule. Ahí es cuando empieza a llorar el perrito si sucede en un parto natural. ¿Y qué pasa? Cuando nacen por cesárea, ese momento de imprinting no sucede. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está la perra anestesiada, entonces a veces nos pasa que no lo reconocen. Bien. Por eso es que siempre tratamos de que el parto sea natural. Hay casos donde no queda otra. Por ejemplo, hay razas como los bulldogs, los bulldogs franceses, los ingleses, los pugs, que casi todos nacen por cesárea. ¿Ah, sí? Sí. Por una cuestión de conformación de su cuerpo y de su cabeza que no pueden pasar a través del canal de parto. Y a veces cuesta que la mamá lo reconozca. Bien. ¿Y qué se hacen esos casos? Y hay que criarlos con mamadera y leche, un sustituto lácteo que se llamo, o leche maternizada para perros, hasta que la mamá los reconoce. Bien. ¿Es salido de caso? ¿Se da ese reconocimiento a la larga, quizás? La mayoría de las veces sí. A veces demoran uno o dos días. Alguna vez he visto que no. Y que han tenido que sobrevivir con los cuidados humanos porque la mamá no lo reconoció. Claro. Lo que sí es muy importante es que igual ellos tratemos de que se prendan a la teta de la mamá y que mamen. Esa primera secreción de leche, que no es leche en sí, pero de las mamás, que se llama calostro, no es leche porque no tiene la misma composición de la leche. Ese calostro lo que tiene son una alta concentración de inmunoglobulinas, que son anticuerpos y que van a permitirle al cachorro defenderse porque son vacunas, se le llama inmunidad pasiva, son vacunas que el cachorro recibe a través de la leche y que se genera en la glándula mamaria las primeras 24 horas después del parto. Bien. Y que el cachorro también tiene la posibilidad de absorberlas esas primeras 24 horas, ya después no. Después ya no. Entonces es muy importante que el cachorro tome esa primera secreción apenas nace, aunque la mamá no lo quiera, se lo ponemos para que mame esa leche y después, bueno, los criamos a mamadera. Y otra cosa importante es que en caso de que por ahí la perra los desconozca o no los quiera, es tenerlos calentitos porque ellos no pueden regular su propia temperatura. Entonces acomodarlos con botellitas con agua tibia, no caliente que se quemen, pero sí agua tibia y que el ambiente esté cálido, ¿sí? Tratar que no sea fuera, sobre todo ahora en invierno, que hace frío y se pueden morir por el frío. Bien, bien, esos cuidados de tenerlo en cuenta entonces. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita. Ahora sí, quedaba en un parro, si no me equivoco. Bueno, ¿cuándo consultarnos? ¿Cuándo consultar al veterinario? Bien, esa es la pregunta que ya nos estaban haciendo. ¿En qué caso se daba justamente el parto en la veterinaria? ¿Cuándo había que dar esa consulta? Mira, generalmente el parto en la veterinaria, o sea, el parto natural normalmente no lo permitimos porque la perra se estresa, está en un lugar que no conoce y a veces se aguanta y no quiere tenerlo. Lo ideal que sea en la casa. Claro, no es que la llevan a la veterinaria a parir como sucede con las mujeres cuando están embarazadas. No, que sucede en la casa donde está tranquila. Hay excepciones y, bueno, a veces, ¿por qué? Porque le cueste. Por ejemplo, a ver, en Google todos buscan en Google y vienen con la información de Google. Sí, sí, es un tema. Saben más que el veterinario. Sí, encima nos discuten con los fundamentos de Google. No, ¿por qué te digo esto? Porque a veces me dicen, yo leí en Google que el parto dura 36 horas. Puede durar 36 horas como una excepción, pero es un montón. Bien. Pobre perro. Normalmente, pobrecita. Normalmente no dura más de 12 horas, como mucho. Y desde que sale el primer cachorro hasta el segundo, como mucho, se pueden esperar dos horas. Si pasan más de dos horas entre un cachorro y otro, hay algo que no está bien. Bien. Si vemos que el cachorro está en la bulba o en el canal de parto y no sale, y pasa más de media hora y no sale, también es un motivo de consulta. O que empezó con el trabajo de parto, la perra está agitada, perdió líquido, pero está echadita y hace fuerza y no pasa nada. Más de dos horas, eso no es normal. Bien. Ese es otro motivo de consulta. Anoten esos. Sí, y a ver, y está bueno que estén atentos durante el día, porque a veces nos pasa que, a ver, está el servicio de emergencias activo, yo soy uno de los integrantes, pero nos traen perritas que vienen con trabajo de parto desde la mañana y la perra está sufriendo, se pasa todo el día sufriendo, pasa que a veces los cachorros se han muerto y si los hubiesen traído a tiempo no se morían los cachorros. Y algunas veces hasta nos traen las perras en un estado deplorable y se termina muriendo la perra cuando intentamos hacer la cesárea porque se pasó más de un día intentando parir. Entonces, todo esto es para que estén atentos y que no pase. Bien. ¿Sí? Pasaron más de dos horas de que comenzó el trabajo de parto y no pasó nada y no tiene cachorrito, es un motivo de consulta. Consulta. Más de dos horas que entre un cachorro y otro también es un motivo de consulta. ¿Sí? Bien, bien, bien. Principalmente esas son las causas. Bien, pero lo recomendable es que sea en la casa entonces, salvo estas situaciones excepcionales. Exacto, hay decepciones. Si no la vemos bien, porque a veces pasa que pueden no verla bien, hay una situación que es rara pero se da que se llama enclampsia, que es cuando a la perra se le disminuye el calcio de la sangre y le falta fuerza para poder parir. Bueno, en ese caso, si no la ven bien, la llevan a la veterinaria y asistimos el parto. A veces nos pasa que hay un cachorro obstruyendo, lo sacamos y el parto sigue sucediendo naturalmente, bueno, pero no es lo habitual. Bien, bien, perfecto. ¿Sí? Seguimos. Bueno, la lactación. Sí. Una vez que tuvo cría la perra, va a suceder la lactación que es que los cachorros se amamanten de la leche. Como dijimos, la primera secreción láctea de las glándulas mamarias es el calostro, que es una secreción rica y alta en inmunoglobulinas, que le van a transferir al cachorro inmunidad pasiva, que se llama. Después seguirán mamando. ¿Cuánto tiempo? Y lo ideal es que se estén con la mamá 45 días, por lo menos. Lo ideal en realidad son dos meses, porque durante este tiempo, como hemos hablado en otra oportunidad, la mamá también los va educando. ¿Sí? Les enseña lo que se llaman frenos para que sean cachorritos estables y equilibrados mentalmente y no tengan problemas de conducta. Bien. Algo que sucede a veces es que hay perros que no prenden los frenos y tienen problemas de conducta de grandes, como morder y no saben hasta qué punto una mordida puede ser un freno. ¿A qué le llamamos freno? A que cuando por ahí le molesta algo, el perro larga un tarascón, pero suavecito, y otra cosa es un tarascón que haga daño. Bien. ¿Sí? Entonces, quienes hemos estado viendo una perra con cachorritos, juegan, a veces la mamá los reta, les ladra, y está bueno que suceda eso, que les enseñe hasta qué punto cierto mordiscón está bien y hasta qué punto no. Bien. Dos meses, entonces. Lo ideal serían dos meses. Sí, si es un poquito más, también está bueno. Bien, perfecto. A ver, las razas chicas como son los caniches, los salchichas o una perra mestiza, ¿a qué nos referimos raza chica? De menos de 10 kilos. Es importante también proveerles calcio, más allá del alimento que sea de buena calidad y que sea de cachorro. Proveerles calcio porque muchas veces se descalcifican, porque pierden el calcio de sus huesos para generar leche. Entonces, bueno, hay que darles calcio durante todo el periodo de lactación. Pero es durante la lactación, una vez que ya parieron. Bien. A veces pasa que si se le da un suplemento de calcio antes del parto, puede generar complicaciones. Entonces, el calcio se le da a la mamá, mezclado con la comida o a través de un jarabe, una vez que ya parió y que está amamantando a los cachorros. Bien. ¿Sí? Eso es algo también a tener en cuenta. Bien, perfecto. Bien. ¿Queda una placa más? No me acuerdo. Bueno. Sí, queda una más, pero no de este tema. No, bien. Doctor, las preguntas tienen que ver en muchos casos con respecto a algo que usted comentó que tiene que ver con la alimentación de la perra que tenía que ser para cachorros. Sí. Bueno, preguntan, ¿qué hacen las personas en las cuales la perra primero no acepta mucho el alimento para mascotas y si ahora se lo tiene que cambiar? ¿Cómo se hace? Bueno, en el caso de esas perras que no están acostumbradas a comer alimento balanceado y que están acostumbradas a comer comida casera, bueno, hay que buscar, nos consultan a la veterinaria de qué tipo de dieta balanceada de forma casera se puede hacer. Generalmente se pone una parte de hidratos de carbono que, por ejemplo, puede ser arroz, con carne, con verduras y hay que aportarle calcio, específicamente calcio, que eso se compra como un suplemento aparte. Bien, bien. ¿Y el periodo de lactancia de los gatos también consultan? También son dos meses aproximadamente. Sí. Los gatitos maduran un poco antes. Por ejemplo, los cachorros de perro abren los ojos a las dos semanas, los gatitos abren los ojitos a la semana, a los siete días de vida. Son un poco más precoces que los perros. Bueno, y si bien no estaba acá, siempre lo nombramos, la primera, en cuanto al plan sanitario de los perros, se comienza a desparasitar a las dos semanas de vida, se repita a los treinta días, o sea, a las cuatro semanas, y a las seis semanas, a los cuarenta y dos días, se les pone la primera vacuna. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, sí, ya cuando se den esta adopción para los cachorros, ya con las vacunas y... Y lo ideal, dependiendo de la edad que los adopten, pero sí, lo ideal es que ya se vayan a la nueva casa con una primera vacuna y habiendo sido desparasitados al menos dos veces antes. Bien. Otra consulta, doctor, que tiene que ver con aquellos perritos donde no le dejan mamar. ¿Cómo se reemplaza la leche? A ver, si no pudieron mamar las primeras 24 horas es algo grave, pero para tener en cuenta luego en el plan sanitario. Si no pueden mamar porque la perra no los acepta o porque por ahí los rescataron y los encontraron tirados, bueno, si están en edad de lactar, me refiero, tienen menos de un mes, que es donde todavía necesitan tomar leche, se les puede dar leche deslactosada, la leche de humanos que no tiene lactosa, o comprar un sustituto lácteo que se compra en las veterinarias. No la leche común, la leche común, así sea descremada, les va a caer mal a los cachorros y les va a dar diarrea y es peor. Bien, le va a hacer más mal. Exactamente. Bien, perfecto, doctor. Pasamos a la plaquita anterior porque había un pedido. Había un pedido de cachorritos que están en adopción, son estos, son cruza de caniche y salchicha, pero también hay otros que son caniche puro y otros que son más chiquititos tipo chihuahua. Son varios cachorritos que han sido rescatados. En esa placa mostramos dos, la hembrita es de pelo corto y el macho es el de pelo largo, que el machito lo han adoptado hace rato. Bien. Pero está esa perrita, hay otro más parecido al macho y hay otros más distintos. Los tiene, bueno, la señora que está ahí en ese teléfono se pueden comunicar al 264-415-7000. Bien. O también se pueden comunicar con nosotros a la veterinaria y nosotros los ponemos en contacto con la señora. Estos cachorritos tienen tres meses, han sido desparasitados, se les va a poner la primera vacuna, nosotros a la veterinaria les vamos a hacer un descuento del 15% si los llevan, si llaman a esta señora y los adoptan. Bien. Bien. Y bueno, se les va a hacer seguimiento. Por eso buscamos que sea una adopción responsable. Claro. Como dice ahí, ¿qué significa? Que la persona que los adopte tenga los medios para hacerlos atender, para vacunarlos y que tenga un fondo cerrado para que no se le escapen. Bien. ¿Sí? Que eso es importante. Bien, perfecto. Y asegurarse obviamente que se va a cuidar bien estos cachorritos. Exactamente. Y que son muchos. Son unos cuantos para dar en adopción. Así que. A aquellos que quieran hacerlo. Exactamente. Bien. Doctor, teléfono de contacto. Bueno, nos pueden encontrar al 426-3827 o al 155-026-173. Bien. Ese es el de emergencia. No, el de emergencia está al final. Esos son los de la veterinaria, ahí están en pantalla. Y ese es el de emergencias, que funciona por la noche, toda la semana y domingos y feriados a las 24 horas. El 155-52-6090 es el de emergencias. Bien. Bueno, perfecto, doctor. Temas, si hay consultas y dudas, es este. Básicamente, el cuidado. Es uno de los temas más preguntados, así que sí. Exactamente. Bueno, así que buen programa el de hoy para resolver estas dudas y dar estas respuestas. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nos reencontramos el próximo martes. Así es. Bien. Pasaba entonces el doctor Diego González por el segmento Patitas Saludables.